Y cuando lo leo me quedé bastante sorprendido. Y es cuando yo me muevo y llamo a una persona y digo ¿Me puedes explicar qué demonios ha pasado aquí? Porque es que ya es el colmo, es decir, que me cuente hastis terriblemente. Y es cuando me dice esto y pregunto por la tarjeta. ¿Y esa tarjeta qué es? ¿Y esa tarjeta qué me dice? Pues que esa tarjeta no se la quiso devolver a Iglesias, a Dina, porque no se piaba de ella y tenía miedo que se filtrara antes de las elecciones de 26J. ¿Eso quién se lo dice? Una persona de extrema confianza y muy cercana a Pablo Iglesias. ¿Y podría decir quién es esa persona? No lo puedo decir. Señoría, que conste que rehúye decir quién es el testimonio de referencia y hace constancia de una supuesta declaración de una tercera persona. Señoría, entendemos que se le debe requerir que identifique. ¿El señor fiscal quiere decir algo al respecto? Si se pretende obtener alguna información o darle algún valor a una declaración respecto a un testigo de referencia, si no cita el testigo de referencia, pues la verdad es que no tiene ningún sentido la afirmación que realiza. Y si oculta ese nombre, deberá explicar las razones para ello. Si no, debería identificar esa referencia. Bueno, en el sentido de que si no lo identifica usted, tendrá el valor que tiene, ojo, y si lo identifica, pues tendrá quizá más. Ya está. Yo no puedo, no puedo, por motivos obvios, porque si ha regresado, no se tenga en cuenta. Prosiga letrado, por favor. Sí, con la venida de su señoría.